En el episodio anterior de Misterios de la Eternidad, vemos que mueren ricos, mueren pobres, mueren anónimos, mueren famosos, mueren viejos, mueren jóvenes, mueren de enfermedades, mueren por desastres. El problema no es morir o de qué manera llegará la muerte, el problema es quién vendrá a buscar su alma. Misterios de la Eternidad Episodio de hoy, ¿qué nos llevaremos de esta vida al morir? La sangre ya no circula por tu cuerpo, tus células cerebrales se mueren, tu cuerpo se está descomponiendo, estás muerta. Todos en algún momento hemos escuchado estas palabras, de esta vida no nos llevaremos nada, pero no es así. Materialmente hablando, uno no se lleva nada, los bienes, la fama, el éxito, el dinero, todo se queda atrás, pues en la eternidad eso no tiene valor alguno. Pero hay tres cosas que las personas al morir sin salvación llevarán consigo al infierno. Analizaremos la historia bíblica del rico y Lázaro. Ponga mucha atención. La primera cosa, la conciencia. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico en el infierno estaba consciente, tan es así que reconoció a Lázaro y a Abraham, es decir, las personas que murieron y se hallan en el infierno, están conscientes. El cuerpo muere, pero el alma continúa. Hijo, acuérdate, en tu vida recibiste cosas buenas, y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Segunda cosa, el dolor. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En este pasaje, observamos que los sentidos también estarán vivos en el infierno a flor de piel. El Señor Jesús cita que el rico tuvo sed, por eso quería refrescar su lengua y sentía el dolor de los tormentos. Son muchos los que desean la muerte pensando que les traerá el fin a su dolor y sufrimiento. Pero lo que vemos es que en el infierno, el dolor es peor aún. Si en vida alguien está sufriendo con dolores, existen medicamentos que por algún momento traerán el alivio. Ahora imaginen el infierno. El dolor será ininterrumpido. No habrá medicamentos que puedan aliviar el sufrimiento. Será tormento tras tormento. Tercer cosa, recuerdos. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vea que el rico se acordó de su familia desesperado con la hipótesis de que no fueran al mismo lugar de tormento. Tal vez, peor que el dolor de las llamas o las llamas del infierno, será el tormento de los recuerdos. Tal vez en este instante hay personas diciendo, Hay muchos que critican el hecho de hablar demasiado sobre el infierno. Otros, ni creen, pensando que todo esto es una fantasía. Pero lo que muchos se olvidan, es que en la Biblia, curiosamente, quien más habló sobre el infierno, fue el propio Señor Jesús, al referirse sobre el infierno como un lugar de lloro y crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Sin embargo, los que viven en obediencia a la palabra de Dios, no tienen que temer, porque en el reino de los cielos no habrá dolor ni tormento. Para aquellos que serán salvos, tres cosas heredarán. Un nuevo nombre, un cuerpo glorificado, y no tendrán recuerdos de las cosas pasadas, pues todo se hará nuevo. ¿Será que vale la pena cambiar el reino de los cielos por un placer que durará algunos instantes y que condenará su alma para siempre al sufrimiento eterno? ¿De qué le sirve solo preocuparse en juntar tesoros en este mundo, si ninguna de esas cosas podrá llevar? ¿Dónde pasarás la eternidad? En el siguiente episodio, presentaremos historias reales de personas que contarán relatos sorprendentes de lo que vieron y oyeron mientras estuvieron en coma o a punto de morir. No se pierda el próximo miércoles el episodio 3, denominado Experiencias Cercanas a la Muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias,019! Gracias.